Hola, en esta ocasión veremos cómo solucionar una falla característica en los amplificadores de tipo vintage que anteriormente no contaban con circuitos de protección más que el fusible de entrada. Este equipo de marca Marantz suena ronco y presenta además un home en la salida izquierda. Al medir DC en la salida encontramos 3 voltios presentes, lo que nos dice que puede haber fugas en los transistores de potencia. Por esta razón procedemos a desarmar sabiendo desde ya por qué lados vamos a comenzar la reparación de nuestro amplificador. Hacemos una inspección visual de toda la salida de potencia. Un simple color de recalentamiento en las resistencias nos indica con bastante seguridad cuáles transistores pueden estar abiertos en corto o con fugas. Así que son primeramente estos los que desconectamos del circuito para revisarlos con el multímetro análogo. La utilización del multímetro análogo aventaja en muchos casos al multímetro digital, pues evidencia con más precisión en la escala del 1 por 10 las fugas en los transistores, los cuales medimos de emisor a colector en ambos sentidos y por la base en sentido inverso. Dentro de todo este procedimiento hemos encontrado dos transistores defectuosos y varias resistencias quemadas, todo lo cual es reemplazado por los componentes de repuesto correspondientes. Fue necesario buscar el plano original para conocer los valores de las resistencias quemadas y verificar los voltajes en diferentes puntos del circuito. Al reemplazar todo esto, medimos otra vez DC en la salida y encontramos que ya se encuentra limpia. Procedemos pues a inyectarle señal de audio y listo, nuestro amplificador ya está funcionando perfectamente. Por favor, si te ha gustado este video dale like, suscríbete y compártelo para que todos se puedan beneficiar gratuitamente de él. Muchas gracias por tu atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.